En este día, puesta en valor del Polideportivo María del Carmen Figueroa, barrio Arturo y Lía, 540 viviendas. Presiden este acto el señor Intendente Municipal Ingeniero Oscar Hayat, sus secretarios, concejales, funcionarios, familiares de María del Carmen Figueroa, vecinos, devotos de María Auxiliadora, invitados especiales, niños, jóvenes que practican el deporte, vecinos del barrio 540 viviendas y 518 viviendas. A continuación, vamos a invitar a familiares de María del Carmen Figueroa. Acompaña el señor Intendente Municipal al descubrimiento de placa que lleva el nombre de María del Carmen Figueroa. Acompaña el señor Intendente Municipal al descubrimiento de placa que lleva el nombre de María del Carmen Figueroa. Acompaña el señor Intendente Municipal al descubrimiento de placa que lleva el nombre de María del Carmen Figueroa. Alcantar al descubrimiento de placa que lleva el nombre de María del Carmen Figueroa. Se procede a la firma. Pablo Calloja, por favor. ¿Algún chico más, chico? ¿Algún chico más que venga? ¿Algún chico más? Por favor, invitamos a otros chicos también, por la firma. Invitamos, por favor. Loren, Chato. Son dos. Todos son jóvenes, niños, vecinos del barrio 540 Viviendas. También invitamos, sabemos que hay vecinos del barrio 518 y 540 Viviendas que quieran firmar, por favor, porque sabemos que muchos jóvenes y niños siempre están en la canchita, esta vez ya restaurando todo el polideportivo donde tenemos la cancha de vole, tenemos la de básquet, la de fútbol, tenemos restaurado el parquecito de los niños y también para los que quieran hacer gimnasia. La firma del intendente municipal en este acta compromiso. Listo, que vengan los chicos, listo. Listo. La firma del intendente municipal en este acta compromiso. Buenas noches a todos, a los familiares de nuestra querida María del Carmen, a los restos de los funcionarios presentes, al presidente del consejo, a los concejales que nos acompañan, a mis vecinos del barrio 540, acá estamos, a los chicos, a los jóvenes. Como decía Oscar, director de deportes, en una tarde nos juntamos con Lito y un par de muchachos más y nos decían que ellos querían volver a poner en valor, en funcionamiento esto que hacía mucho tiempo estaba abandonado. Y no sé si nos creyeron o no del todo, pero creo que ese día se fueron con una sonrisa y con la esperanza de que esto se podía hacer realidad. Y nosotros nos pusimos a trabajar inmediatamente. Lo que yo quiero resaltar acá, más allá por supuesto de poner en valor y resaltar el hecho de que no tenemos que olvidarnos de que en algún momento esto llevó el nombre de María del Carmen Figueroa y que también tiene una historia que seguramente todos los que vivimos en el barrio la recordamos y creo que, bueno, era lo primero como objetivo. Y esto venía acompañado, por supuesto, por el hecho de volver a generar un espacio donde los chicos puedan, ya no solamente los chicos, sino también hemos dedicado un sector también para que la gente un poco más grande pueda hacer un poco de gimnasia. Seguramente, bueno, con esto de las escuelas de iniciación deportiva y con lo que hemos adquirido para ir colocando estos pequeños gimnasios en distintos puntos de la ciudad donde se va logrando el objetivo de querer volver a dar esto de que hablaba un poco Miguel, el tema del deporte relacionado con la calidad de vida y con la salud. Miguel habló y dijo, lógicamente, que era un equipo de trabajo y que, por supuesto, cada área tiene su competencia, pero para lograr esto todos tienen que trabajar juntos. Pero el mensaje que yo quiero dejar, más allá de que, bueno, está Susana, de que está Miguel, de que está Gerardo también, los dos Gerardos, a través de las secretarías y que todo esto se clarifica, además, a través del arquitecto Rolando Flores, que también es un partícipe importante de este desarrollo que estamos planteando en toda la ciudad y que tiene que ver con distintas áreas, en este caso lo deportivo, pero también ayuda a otras cuestiones. Cada uno de estos pequeños lugares, de estos polideportivos, de estos espacios, nos ayudan y de alguna manera nos colaboran para poder alejar a los jóvenes y a los chicos de otras cosas que no son tan buenas como la droga y el alcohol. Así que yo felicitar a los chicos que han tenido esta iniciativa. Me acuerdo de aquella tarde que hicieron el bingo, que estuvieron trabajando acá, juntaron algo de plata y con eso es que empezaron. Y yo quería resaltar eso, sobre todo. Así es que se cambia. Así es que se crece y se desarrolla un pueblo, con el compromiso y la participación. Este acta que hemos firmado acá es un papel. Dentro del papel hay solamente palabras. Si no, realmente lo transformamos en realidad con el compromiso en serio y la participación de que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahora, el cuidarlo, el mantenerlo, depende también de los vecinos. Y esto va a ser, cada obra que inauguremos, cada una de estas acciones que hagamos, no tiene valor si no lo acompañan, si no se comprometen, si no son parte los vecinos. Y yo quería poner eso como un ejemplo de todo lo que vamos y lo venimos haciendo y vamos a hacer con la participación de la gente, la participación de la comunidad. Esa única forma de cambiar es desde abajo, con el compromiso de cada uno de los vecinos. Si no logramos eso, no vamos a cambiar la historia del libertador. Si cada uno arroja un poquito de basura pensando que con ese poquito no pasa nada y viene el vecino y de un poco más y un poco más y un poco más o lo dejamos o lo abandonamos o dejamos este espacio sin cuidar, pasa lo que pasó. Porque hace un poco tiempo atrás todos éramos testigos de lo que era este lugar. Un lugar totalmente abandonado que no servía nada más para que la gente venga a drogarse y a alcoholizarse. Porque esa es la realidad. Y hoy es un espacio de vida, un espacio donde los jóvenes se vuelven a escuchar a los chicos. Ustedes saben, yo vivo acá y escuchaba, digo, el silencio que realmente me indicaba que las cosas no estaban bien. y hoy con esto que hemos hecho se vuelve a escuchar la vida. Se vuelve a escuchar el deporte, se vuelve a saber que los chicos están haciendo, están en el camino correcto que es juntarse por algo bueno, por algo sano, como es la práctica del deporte. Así que yo quería resaltar eso, el compromiso, agradecerles a todos los que han participado en la recuperación de esto, que es un esfuerzo, sin dudas, pero lo bueno es que, como digo, el esfuerzo ha nacido y la iniciativa ha nacido de los chicos. Y al poco tiempo, hoy estamos concretando esta realidad y por supuesto, como dijo Car, también vamos por mucho más. Así que, la verdad, como vecino del barrio, es un honor para mí hoy estar compartiendo este lugar. Hemos venido en campaña un día acá y hemos tenido que traer, me acuerdo, iluminación de todos lados porque el polideportivo estaba totalmente oscuro y abandonado. Lo limpiamos, pusimos focos, hicimos un moveta en familia acá y yo pensé para mi hija, dentro de poco tiempo, si Dios nos permite ganar las elecciones, vamos a volver y vamos a mejorar esto. Dios nos permitió ganar las elecciones, la gente lo decidió así y la gente también permitió que hoy esto sea una realidad. Que Dios los bendiga a todos y que lo hagamos un buen uso de las instalaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Aplausos.